Uno de cada cuatro estudiantes españoles no sabe interpretar una factura. Así lo pone de manifiesto la parte del informe PISA, que analiza la cultura financiera de los estudiantes, un trabajo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, ha presentado este miércoles en varios países y que una vez más no nos deja en un buen lugar. De hecho, los resultados son peores que cuando se evaluó esta misma cuestión en 2012. Definitivamente los adolescentes españoles están muy verdes en conocimientos financieros. El 25% de los estudiantes de 15 años puede reconocer lo que es una factura, pero no sabe interpretarla, identificar el concepto de portes o gastos de envío o valorar si vale más económico comprar tomates en caja o sueltos por kilos. La OCDE nos cita, de hecho, entre los cuatro países y territorios que han experimentado un significativo deterioro entre el año 2012 y 2015 junto a Australia, Polonia y Eslovaquia. En nuestro caso la caída ha sido de 15 puntos y nos deja en el puesto 10 de una lista de 15. Al menos el estudio también revela un dato positivo y es que al tiempo que se ha incrementado el número de alumnos con escasa cultura financiera, ha aumentado también el de estudiantes excelentes en esta materia. Un 6% de adolescentes españoles está en el nivel alto, el 5, que implica que a los 15 años puede tomar decisiones financieras complejas como entender el impuesto sobre la renta o los costes de una transacción y saber tomar precauciones en caso de recibir un correo electrónico con información bancaria fraudulenta. También en España las chicas sacan mejores resultados que los chicos en educación financiera. Gracias. 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 Gracias.